qué pasa chicos bueno estamos aquí en vitoria tío que hemos venido a hacer una entrevista que me hace una ilusión es que no me lo creo tío michael landa tío el ciclista más de moda desde el ciclismo mundial diría yo el revolucionario el que el que trabaja para los demás pero yo creo en el que me hace una ilusión he venido de argentina me llamo ánder y dice oye te interesa una entrevista con landa dio pero como no me interesar o sea he pasado del verano al invierno que está todo blanco estamos en la plaza de la virgen blanca en vitoria gastéis que le llaman siberia gastéis así que ahora nos ponemos a esperar y qué ganas que tenemos michael vamos coño vamos madre mía tío qué pasa cuánto tiempo no no me creo que esté contigo tío no tengo calor con o sea en vitoria calor en el que eres un gallo tío ya ves y aparte te acuerdas de mí o no me acuerdo como como no voy a acordar de ti es muy bestia tío si no michael andameana es un capo tío como está el gemelo está como el tuyo no ha crecido todavía falta falta unos 72 o que los 72 y 63 kilos igual ahora un poquito más cuando pillas en invierno hasta 67 incluso 8 pero va bien verdad por lo que entrenas con lastre tío con el frío que hace que no puedo estar no puedo estar a cuchillo pero el jabalí tío que envidia tío pocos así se ve guapísimo tío es que no no se ve ni un fallo ahí eh madre mía pues estoy aquí porque he venido con la gente orbea tío yo corro con orbea yo no he dejado la bici eh ya te veo que tienes todavía tipo de ciclista está fuerte ya sube el pantalón único hay que hay que hay que tomar un poco el sol eh tú no 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 mucha mucha bici pero sol poco eh tú eres de venidor pero yo no tío tú que haces altura me gustaría tío pero yo digo la altura hay que hacer para ganar el tour o para disputar la vuelta o algo así pero tú la altura que te gusta la bajura el mar el mar eso es ya bastante bastante altura tengo aquí no haces altura de verdad he hecho lo he hecho pero no le no le pido el truco todavía o sea estoy alucinando lo cercano y lo humilde que eres tío tú sabes lo que andas eres consciente o no voy viendo poco a poco si lo que ando sí sí pero además que un tío normal no hay que cambiar oye y cuando eras más feliz tú cuando corrías en naturgas o cuando corrias en sky pero ahora en sky en profesionales y lo que disfruto ahora de la bici no hay que también igual tenéis la presión del que hace del llegar más más nervios al final pues yo no dominas tanto las situaciones eres más joven falta experiencia ya que ella escapa de la vuelta a galicia como te acuerdas que te acuerdas porque me ganaste no si no ni te acordarías yo pocas veces he dicho a gente que es buena muy pocas veces y uno de los que le dije fuiste tú porque yo anduve por ahí en algunos escarceos la última etapa y tal y me acuerdo que al final hubo un corte en el sprint y yo pensaba que iba a hacer sexto y tú que yo pensaba que las de primer año decía me va a ganar una turgasme a ganar un mocoso ese tío es bueno ese tío es bueno y luego te picamos tiempo y al final yo hice quinto y tú hiciste el séptimo pero claro yo me acuerdo de ti porque luego te veo de la tele hostia coño un orgullo para mí ver un tío que vuela raso de verdad que esto mundial no por ello para mí es el ciclista de moda en españa tío o sea eres eres un tío auténtico un tío echado para adelante no dices lo que piensas y que te acuerdes tú de esa vuelta a galicia tío me parece brutal si o no si no son mis primeros buenos recuerdos en bici si es ahí disfrutando un poquito de las carreras en el coche en ese equipo bonito es un equipo joven y gente con ganas y si la verdad que con ganas igual a raíz de eso es ahora que has entrado en el proyecto porque no paras tío sam michael tú lo que tienes es que tío aparte de ser ciclista y tal con muchos proyectos no que si pues hay que moverse no cuando estás un poco pues arriba te vienen muchas oportunidades y bueno pues me gusta me gusta seguir vinculado un poquito al ciclismo y apoyarlo y aportar no pues o devolver todo lo que me todo lo que me está dando pero realmente tienes mérito porque siendo tan joven con 27 años que tienes no estoy igual con 32 con un poco cuando lo has hecho en tu carrera deportiva y tal lo veo tal pero con 27 años me choca me choca que estés ahí tan implicado total que ahora la fundación retomamos fundación para la fundación con bicis orbea y sorbea pam y tú ahí metiendo ahí todo lo que sé todo lo que sabes sí pues mi primera mi primera vici no fue una orbea pero sí que fue ella cuando en cadetes la primera dice que me compraron en casa fue una orbea y desde entonces siempre orbea hasta que hay naturgás ya veis orbea también porque eres filial de euskaltel eso es que tú fuiste 2010 corriste en orbea en continentales ya estuviste dos años en amateur corriste en orbea ya en continental que entonces ya corréis la vuelta a la empurda y seis carreritas en francia también y después fuiste euskaltel tres años tres años cuando escalté el paro ya fichaste por astana ahora hasta no dos años dos años y sky 3 o 2 y 2 sky 2 y ahora movistar 2 o sea 1 enero culote nuevo y nueva pedales nuevos todos nuevos de shimano a campanolo muchos cambios muchos motivados no muy motivado la verdad que sí bueno creo que ya ya sé lo que quiero creo que estoy afrontado preparado para afrontarlo y tengo ganas de no aparte con el año que has hecho que llevas dos años impresionantes trabajando para líderes y tal siempre estaba ahí de astana ya saliste ahí trabajando es que tú eres el obrero arquitecto de fichan de fichan de de mozo y pegas una pared recta y que madre mía dominas ahí la paleta que al final te saca la carrera arquitectura y empiezas haciendo hormigón si o no y en astana yapan vas a sky y también la lías tío que casi ha te escudido en el tour casi por un segundo me dio una rabia o yo te tengo cariño desde desde aquello pero tú imagínate yo en casa viendo a un chaval que le has ganado disfrutar antes es el cuento de la lechera o sea si michael ha hecho cuarto a un segundo de urán en el tour y yo en la vuelta a galicia le metí tres segundos hubiera hecho tercero claro al final porque aparte era un tour de escaladores es una regla de tres es muy fácil de entender o sea quien no ha hecho en la vuelta a sevilla el otro incluso nosotros lo salimos haciendo si éste ha andado aquí y tal si éste le ganaba yo en esta carrera y en la siguiente carrera o no en la vuelta oye y sky que tío es tan 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 nasa como dicen o si hombre es muy muy mediático no tiene muchos medios al final es lo que pues lo que es el equipo más grande que has estado seguro si desde astana sky se nota mucho mucho salto si es muy grande es muy grande tiene muchos medios mucha gente ayudándote y oye a un equipo ese nivel y con ese presupuesto tú hacías habitación individual o doble yo doble siempre siempre doble siempre no me gusta estar solo y el equipo te pilla el compañero o eliges tú no el equipo el aire sí 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 ya la de bachiller salí bastante ya ha sacado algunas notas además no buenas notas no pero bueno inglés no se me daba más inglés bien sí y luego ya pues eso te sueltas un poquito y ahora este cambio movistar que tío porque hemos estado y dos gallos dos super gallos o sea has dejado astana de níbal y aru para irte a inglaterra con un tal christopher from que que no es que la hostia no sabe bajar y los deja bajando así y ahora fichas por movistar tío con alejandro valverde que bueno yo súper clásico no tengo el placer de conocerle pero hace las cosas increíblemente bien y luego nairo que en teoría nairo era el hombre tour tío sí bueno pues yo creo que vamos a un equipo fuerte no sólo darle cara al sky no actualmente es el equipo a batir claro los contra más fuertes seamos mejor me ha sorprendido tu elecciones tío y mucha gente no pero me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque creo que es una una apuesta clara de ideas claras de creer en ti y decir oye tío tengo 27 años pero me como el mundo es que yo creo es que es muy joven tío es que te quedan 7 años pero bueno ya llevo años ahí peleando tú llevas y hablo de memoria llevas tres etapas en el giro llevas la montaña del giro has ganado trentino no también o trentino si has ganado trentino la general con etapa a este año a la que te han soltado vuelta a urbos parecía que vas de vacaciones ahí como los que van de bilbao a pasar el verano y no dejaste ni las milajas le tengo mucho cariño a esa vuelta ahí fue donde gané mi primera carrera y así fue con euskaltel ya mi primer año en lagunas de neila en primer año ya ganaste sí 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 y desde entonces tengo mucho cariño creo que llevas 13 victorias en profesionales o no pues no lo sé no las yo creo que sí yo yo soy muy de prosercting stats conoces tú prosercting stats me suena el nombre pero no prosercting stats tienes que ver es que este tío o sea es que manda huevos yo te iba a hacer la pregunta para mi canal por lo voy a grabar para mi canal te iba a preguntar facebook o instagram y me dices que es instagram viola tampoco algo me suena algo me suena sí pero no soy mucho de utilizar los las redes sociales oye una cosa y que prefieres giro o tour ahora el giro es una carrera que me encanta o sea me enamoró desde el en la primera vez que la corrí cuántos has corrido que 44 44 y si es una carrera pues especial la gente la hace especial los recorridos son diferentes la organización también pues al no ver tanta combinación de gente pues deja acercarse más a los aficionados entonces es muy bonita el tour pues es la carrera más importante entonces pues por eso no deja de ser la carrera que queremos ganar todos claro pero por 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 encanto me he quedado con el giro oye a nivel de preparación y eso tú cuando acabas no sé cuándo has acabado este año este año acabé muy tarde acabé en china en octubre para cast en octubre y tú eres de los que dice a tomar por culo la bici un mes sin tocarla todo el rollo si yo soy de esos que dejo la bici un mes si puedo dejarla un poquito más un poquito más pero bueno últimamente cada vez las temporadas son más más largas y empiezan antes y después es de empezar poco a poco caminando gimnasio bla 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 o sea sin prisa si me gusta mucho pues igual ese mes que está sin bici pues ir al monte de nadar jugar a frontenis cualquier cosa claro que hace un poco frío no es que yo estoy emocionado de estar contigo tengo calor estoy acalorado sabes qué pasa estoy de descanso y tengo el hematocrito alto así descanso pero bueno es tu pueblo tú mandas que habrá que tomar un café o que yo pagar no voy a pagar tío soy catalán ya te invito yo joder que estás en mi casa tú sabes qué pasa que yo voy con la camarita oye tú llevas sueldo al final o porque pediremos pedido no sé si tengo dinero vale hay que ir a a fregar no algo haremos tranquilo algo haremos bueno aquí te conoce todo el mundo en vitoria no no mucho en vitoria no mucho no 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 te conoce más en el giro no te conoce más a ti tiene cojones lo que ha pasado eh tiene cojones tiene cojones yo le digo está esperando para mí que resulta menos conocida a los dos bueno ha venido expresamente ha ido ha venido por ti luego ya ha dicho ese me suena pero ha venido por ti el otro mueve vacios sí o no es feo pero tiene vatios hoy estamos hablando mira le voy a dar la cámara que yo estoy haciendo dos cosas ya sabes a ver yo su territorio nea aquí frescura esto es tele 5 esto es porque javier vázquez o cómo se llama eso no se llama así salgo aquí empiezo a grabar con esto pam 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 ahora le voy a dar a él tú el botón rojo acá si entiendes pero que será la cámara todo lo que hay detrás que me hace ilusión que yo no estoy acostumbrado a centristas con focos y eso tú sí pero yo no yo poco también oye una cosa estamos hablando de la pretemporada dejas la bici de joven es pero hartado de vicio o por obligación no por obligación porque en realidad estás en forma y estás a gusto en bici estás fino todavía y sales a gusto no has acabado nunca que yo saturado de decir estoy saturado todavía no todavía no todavía no lo que pasa que luego dejas una semana y cae una semana la segunda la tercera no quiere saber nada de bici porque dices que de tiempo tengo en el día ahí está el problema se me hace largo los días sin sin las cuatro o cinco horas que tengas que entrenar no te pasa que llega un momento que aquel mes de descanso el primer día lo echas de menos segundo también de repente te aclimatas y la cuarta semana volver a empezar te cuesta cuesta un huevo ya estás gordo sin forma y aparte sin ganas a la bici y dices pero que soy verdad o no esos primeros tres días son son realmente duros tres días o más más yo siempre digo si tú paras nueve días para ser ciclista necesitas 18 así más o menos es que yo coño es jodido realmente cuando gente como tú que está tan pulida tan pulida pulida cuando es que por nada ya no estás imagínate me estás diciendo tú que dos kilos para ti es una animalada no no entonces dejas un mes y cómo vuelves poco a poco poco a poco pues empiezas a combinar un poquito al gimnasio con la bici andar también pues siempre te mantiene un poquito activo no si haces caminar de bus caminar haces caminatas largas de 45 horas al final se parece un poquito a las escaleras haces no también montaña antes iba mucho al lado de mi casa había una una fuente con un montón de escaleras y hacía ahí las pretemporadas me acuerdo un año que me rompí también la clavícula tres veces igual fue el año que más anduviste todo el día no que más anduve no porque me pasé más tiempo en el rodillo que en la carretera pero hacía muchas escaleras si estaba todo el día hay una fuente pero subías de uno en uno de dos en dos subía subía de uno en uno corriendo y después cuando acabas esta fase de temporada pues en el diciembre todavía al combino no gimnasio y carretera pero ya para así para navidad o ya enero ya sólo sólo monta maig no monta maig también si si le gusta el momento me gusta me gusta me gusta desconectar un poquito cambiar de la carretera por el monte no soy un poco animal cojo y te gusta mover vatios también no 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 con la de monte nada con la de un monte para subir plato pequeño piñón grande y para abajo cuando yo siempre digo que cuando hace la retera el 1 de enero era el primer día de decir oye ahora empiezo a sumar y empiezo a las 30 horas a la semana semana de cuánto sumas sumas más cuánto cuántas horas llegas a acumular más o menos pues no lo sé 30 horas más no las he contado nunca en serio pero tú entras con training pics subes a lo que se les traba se apuntó todos mis entrenamientos están apuntas toda una tabla de excel que tengo vale pero no soy de sumario yo me fío mucho en el preparador y las preguntas para ti para mí de la época natural ya tenías todo aquí desde juveniles tengo y ponías clásica de ahí estondo el puesto 7 y sensaciones y sensaciones y el peso también apuntadas o no el peso a las mañanas y cuando me peso y apuntabas y también antiguo escuela total sí porque sé que dentro de cinco años me va a hacer ilusión verlo si tuvieses que elegir un mes del año que elegirías octubre que estás tranquilo y vas a por setas o julio que estás ahí con el cuchillo de la boca pues no sé cada uno tiene su cosita octubre noviembre para mí es son muy buenos no porque aprovecho para hacer de todo tengo tiempo para bueno pues para todo para todo porque no ando casi en bici julio pues estás en la cresta la ola estás en forma disputando carreras y eres el rey cuando te quedas con cuál pues no lo sé no sabía elegir no sabes quizás con octubre noviembre sí sí porque cuando estás en carrera en julio por ejemplo cuando estabas estaba en el tour estaba haciendo cosas cosas grandes no y pero realmente no lo disfrutas porque estás metido en la carrera y al día siguiente tienes que correr o sea no puedes celebrar lo que has hecho ni pararte a pensar tienes que pensar ya en el día siguiente y en el siguiente entonces realmente no disfrutas disfruto más ahora de lo que he conseguido que entonces y tú cuando dejes la bici que todavía queda un montón porque tienes 27 años te ves yendo en bici toda la vida o te ves más 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 parar y hacer otras cosas o sea te ves ciclista de de verdad de verdad o lo ves más como profesión no la bici va a seguir formando parte de mi vida seguro seguro no sé a qué nivel seguramente el nivel de exigencia que tengo ahora no lo utilizaré pues como bueno pues como como herramienta no para mantenerse en forma y está saludable y este es el día siguiente a toda la vida si yo creo que gusta mucho cada vez más además antes decía buf yo cuando deje ya me olvido y serio sí 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 cada vez disfruto más no me cuesta nada entrenar y lo más activo los profesiones que corres con tanta presión y tanto al resultado tanto a veces dices tío me dan ganas de aborrecido la bici al final sí pues luego tienes dos días o tres días al año que sale realmente a pasear no andar en bici que eso es lo que no hacemos lo que no hacemos en toda la temporada y coges un camino te pierdes y dices va voy por aquí hasta donde hasta donde siga y en carrera tú desde fuera yo yo por lo que veo y tal tienes fama un poco como de artista como sopla el viento y arranco y ahora me entra la vena y la lío y ahora realmente es así o sea corres con el corazón como parece pues un tío de cabeza también de combinar un poco las dos no pero sí que es verdad que soy muy impulsivo muy impulsivo hasta ahora pues me ha salido medio medio bien casi todo sí bueno también me he equivocado a veces no pero todo el mundo se equivoca no al final a mí la gente me gusta como tú ya sí se apreta pero sí es verdad soy muy impulsivo y cada vez tienes un poquito más de experiencia y aquí esto de que quiten los piñalillos sería un favor que te cagas no tú crees sí a ver te aporta mucho a nivel de d no de información de información sí de seguridad pues luego a la hora de condicionar las carreras yo creo que estamos equivocados yo creo que es más tema de pues de cada vez nos conocemos más tenemos más información durante la carrera el propio corredor no con vatios con con la dirección del viento no sé a mí no lo de los vatios es acojonante tú eres fanático también no yo es que no puedo vivir sin vatios yo me monté vatios el año 2008 me monté vatios por primera vez y desde entonces es que voy no seguir sin vatios tío incluso compitiendo no aquello que comentamos antes que dices hasta que mal me encuentro lo que mal me encuentro hoy y ves que primera hora de tour de francia miras y 310 vatios pero como lo vas a encontrar mal no si yo he crecido yo he crecido con los vatios y al final empecé a entrenar con el naturgas empecé a utilizar los vatios para entrenar entonces sin vatios no sé no sé entrenar y a mí por ejemplo me ha ayudado mucho con las contrarreloj ya montarme en la cabra y exigirte a ti mismo entonces tengo que ir a tantos vatios y la diferencia de vatios tú que eres un tío escalador la diferencia de vatios entre subida 6% que es un poco cuanto más vatios da supongo y un llano que que os tira mucho en tu caso o no sí bastante bastante sobre todo el mantenerlo igual la potencia máxima andas parecido pero lo que es mantenerlo más de 5 minutos claro que si un ara a tope en carretera es un ejemplo muestra 60 es un ejemplo ya no te baja 320 fácil no pues pues así no 30 vatios así bajarás y es que los los rodadores que mueven vatios en llano realmente no no entiendo un cancelar a un tony martin puede mover más vatios en el llano que en subida me parece una cosa brutal sí o no oye qué más te iba a decir tío tú tienes alguna cosa que decir yo si no me dejas hablar solo hablas tú pues si hablas tú mal yo lo hago preguntas solamente no 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 este año tío este año que 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 cambio de aire es que que objetivos tienes o que tienes algo en la cabeza o espera lo que te diga en serio o que sí bueno estamos viendo un poquito lo que es bueno para mí lo que es bueno para el equipo y decidir pero sí que es verdad que es un año importante para mí ya bueno pues tengo las he visto lo que lo que puedo conseguir creo que bueno que tengo la madurez o la experiencia suficiente para para intentarlo y bueno pues es un año muy ilusionante y cuando lo rindes más con presión sin presión te gusta la presión no sé soy un poco para eso soy un poco parece que me que me importa un poco las cosas siempre he sido muy autodesigente conmigo mismo ante la presión externa pues siempre me ha afectado un poquito menos yo creo tampoco he vivido un momentos de mucho mucho estrés o de mucha presión tampoco estamos en el tour cuando el compañero gana el tour que tú eres el hombre vital ahí o sea tú eras ahí el bastón del dicharraco y que no no has sentido la presión ahí no qué presión teníamos y estábamos todo el equipo andando fenomenal si un día fallaba uno estaba al otro sí no sé nos iba todo de cara ahí no está disfrutando del todo muchísimo si en el tener tener situaciones en el tour que es la mejor carrera donde más exigencia de tenerlo bajo control al señor al cuarto es una cosa siete dicharracos que son lo como todas eso es una es una bajada sí sí oye tú pues hablando de bates y está a mí lo que realmente cuando me llamó yo estaba en una entrevista a mí que dio fue a mí que se me pondría los pelos de punta y le dije es que yo quiero salir en bici con él y que pues no va a poder ser aparte día malo seguramente nieve y tal pero a mí me hace ilusión salir contigo en bici porque yo aquí estoy es que me llevo fregando los platos tío que no hemos traído dinero sabes no pero hostia un día en bici podríamos salir no que sí claro cuando quieras no déjame un par de meses para coger la forma porque me das miedo tío que no para en todo el año no yo paro así yo cuando quieras voy a benidorm aparte yo no soy de meter rueda el gallo o sea los balones o detrás yo detrás tú ya sabes cómo corría yo pues entrenando igual yo tengo los bebés pero si ya solo contigo yo a ti no te meto ni un palmo en la rueda o sea yo respeto tío respeto a la banda que por eso eres un capo tío por eso andas lo que andas vas a tener un buen año tío pero vas a tener muy buenos años 27 años yo el año buena edad no ve 37 27 igual igual a por si hacemos al ganado 6 tours imagínate si hemos ganado uno que prefieres tour de francia o mundial tour el mundial mundial es muy bonito no pero para un corredor yo creo que de mi perfil no yo creo que ganar el tour es más bueno tío más bonito tour de francia que vamos a fregar o vamos a ver qué vamos